Ya conoces al genio científico que decide que quiere jugar a inteligencia artificial, quiere un amigo, quiere sustituir a un ser querido, quiere hacer más eficiente el lugar de trabajo. Sea lo que sea, siempre lo justifica ante sí mismo y ante algún pobre becario contratado para ayudarle. Y sin falta, esta creación de inteligencia artificial se desboca y destruye todo lo que intenta detenerla. Todos hemos visto las películas y los programas de televisión al respecto, pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si esto ocurriera en la vida real? Las películas de robots asesinos siempre suenan como una parte de terror más exagerada, pero ¿alguna vez son mejores de lo que piensas? ¿Ex máquina? ¿Alguien se anima? ¿Qué pasa chicos? Espero que estéis teniendo un buen día. Soy su anfitriona Jaiman Hassan y bienvenidos de nuevo a otro video. A veces los científicos locos existen, Elon Musk, y hacen robots. Y a veces esos robots existen solo para joder las cosas. Vamos a ponernos técnicos con los 10 robots malditos del futuro. Empezando por el número 10 está Sofía. Sí, ya existe, así que no es del futuro técnicamente, pero va a ser actualizada. Se le van a añadir más características, tendrá más conciencia de sí misma, estará convencida de que tiene algún tipo de humanidad y se enfadará con los humanos por intentar crear robots para su propio beneficio personal. Tal vez me esté dejando llevar, pero no me gusta la idea de que Sofía pueda bromear con conquistar el mundo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que robots como ellas sean capaces de procrear con solo una breve visita al desguace? Recuerda, solo porque podamos no significa que debamos. Nadie quiere la versión robótica de Jurassic Park. Muchas gracias. En el número 9 está el CB2. Este me pone los pelos de punta porque fue creado para aprender literalmente expresiones emocionales y luego copiarlas. Es decir, ¿imaginan que esta tecnología se perfeccione hasta el punto de que un día no seamos capaces de distinguir entre robots y personas? ¿Por qué uno de los principales factores de distinción es la emoción? Esa era nuestra única cosa, amigos. Los robots ya pueden aprender, así que, ¿quién dice que necesitan sentir emociones para ser confundidos con humanos? Mientras pueda replicarlas, me parece que es un salto corto para integrarse a la humanidad. Es decir, los sociópatas no sienten emociones, pero pueden copiarlas. Siguen caminando entre nosotros, matando gente y abusando de animales. O, también, CB2 tiene piel blanca pálida y ojos negros penetrantes, como cualquier otra imagen espeluznante que se utiliza como un drop scare. No gracias. En el número 8 tenemos a Diego San. Este espeluznante hombrecito está aparentemente moldeado como un bebé, tanto en su aspecto como en su funcionalidad. Pero, en mi opinión, parece John C. Reilly después de un tratamiento de spam. Esta criatura fue diseñada para aprender, lo cual, lo he dicho antes y lo volveré a decir, es asqueroso. Y a los robots humanoides no se les debería permitir aprender. De todos modos, este robot fue diseñado para aprender de la misma manera que los bebés, lo cual es genial. Pero, también, ¿dónde se detiene? Los bebés siempre están aprendiendo. Su capacidad de retención cerebral es mucho mayor que la de los adultos, por lo que aprenden mucho más rápido. Significa eso que este robot baby también está siempre aprendiendo y que un día pasará de decir mamá y papá a conquistar el mundo. Sea cual sea el futuro de este pequeño, solo por su aspecto puedo decir que está maldito. ¿Cuándo en nuestro puesto número 7 está S? Vale, de nuevo, cualquier cosa que esté diseñada, aunque sea para tener algunas funciones de un humano, es una mala idea. S, que significa Envoided Connection in a Complainly Engineered Robot, fue creado con huesos y músculos y tendones falsos, con el propósito expreso de moverse exactamente como un humano. Afortunadamente, esta cosa no se mueve por sí misma y es controlada por un operador remoto, lo cual me encanta. Pero no puedo dejar de pensar que si la tecnología que le permite moverse se combinara con la tecnología de otros robots, ¿cuáles serían las posibilidades? Imagina que toda la tecnología de los robots que he mencionado hasta ahora se uniera y crearan a Arnold Schwarzenegger. Ahora, en el sexto lugar, está Geminoid HI, que suena más como un nuevo planeta que hemos descubierto que como un robot, pero no estoy aquí para juzgar. Este es un androide de su creador Hiroshi Ishiguro. ¿Por qué alguien crearía voluntariamente un clon de sí mismo? Quiero decir que podría ser genial. Imagínate tener un robot a tu lado todo el tiempo y tomar tus decisiones con él, pero yo no puedo hacer 59,384 multiplicando por 13,598 en mi cabeza en 3 segundos, pero este robot sí puede. Este robot puede replicar los movimientos de la cabeza y la voz de su creador, permitiendo esencialmente a su creador estar en dos lugares al mismo tiempo. Si una tecnología como esta cayera en manos equivocadas, solo puedo imaginar qué tipo de cosas podrían suceder. La suplantación de identidad no conocería límites y con toda la agitación política que estamos viviendo, tengo un poco de miedo por lo que podría significar. En el número 5 está Kobian. Sinceramente, ni siquiera me importa lo que hace este. Copia expresiones emocionales y saludos específicos de una cultura, además de imitar los aspectos visuales del habla, como los movimientos de los labios y la cabeza, por si tienes curiosidad. Pero independientemente de sus funciones, basta con mirarlo. No necesitas cejas, no necesitas lápiz de labios rojo, ni ese óvulo rojo que parece ser su boca. ¿Parece una muñeca sexual? Me recuerda a ese amigo demasiado descargado del que no puedes deshacerte. En el número 4 está Big Dog. Y sabes que nunca sería el primero en llamar a cualquier tipo de perro o animal maldito, pero esto es diferente. Y tal vez solo estoy marcada por este episodio de Black Mirror donde los perros robóticos que tienen armas de fuego, pero estos perros robots sí están malditos. Fueron creados para transportar cargas pesadas en terrenos difíciles, lo que parece bastante inocente, pero la forma en que se ven y se mueven, y de nuevo su contraparte de Black Mirror, definitivamente me da escalofríos. Imagina ver uno de estos trotando hacia ti en medio de la noche. No gracias. Mi estúpido culo probablemente intentaría acariciarlo y salvarlo de alguna manera. Ocupando el puesto número 3 está Zaya, que es una profesora robot, lo que en realidad es una idea súper genial. En realidad enseña ciencias a una clase de niños de 10 años, lo cual es muy dulce. El creador de Zaya dice que dos de los beneficios de un profesor robot son proporcionar educación a la gente en las zonas aisladas y proporcionar una educación consistente, libre de prejuicios contra sus estudiantes. Pero, en mi opinión, la ética tiene un papel muy importante en todas las áreas de la educación. Y si un robot no puede pensar por sí mismo o tener moral, ¿es una buena idea? Ya he hablado de los profesores humanos que actúan sin moral ni emociones, pero al menos con los humanos existe la esperanza de que se den cuenta de que lo que hacen está mal a medio camino. Con los robots no hay un momento de eureka, pero todo el tema del sesgo cero es algo que definitivamente se necesita en el clima actual. Por otro lado, ¿no puede su creador programarlo teóricamente para que difunda ideologías peligrosas o incluso información inexacta, las llamadas fake news? Además, ¿cómo hace esto posible que los niños hagan preguntas y aprendan de una manera muy necesaria y personalizada? No lo sé. Aprender de los robots suena demasiado lejos para ser una gran idea. En el número 2 está el robot boca parlante. Procede de la Universidad de Kagawa, en Japón, y es una idea similar a la de S y Cobian, pero literalmente con una sola boca. Los creadores de este robot decidieron dotarlo de 8 cuerdas vocales, una cavidad nasal y una boca de goma, para que sea capaz de crear ruidos humanos realistas. Incluso tiene un micrófono para poder escucharse a sí mismo y aprender a sonar más normal y real. Este robot puede incluso cantar. Solo el hecho de que esta boca sea capaz, literalmente, no solo de emitir sonidos, sino de darse cuenta de que oye, esto no suena normal, será mejor que lo arregle. Es una locura para mí. ¿Qué más podría aprender si se le diera la oportunidad? ¿Y si aprende a imitar voces con increíble precisión? ¿Digamos de un presidente o un líder religioso? Y finalmente, en el número 1 estamos nosotros. Sí, lo has oído bien. Podría haber un futuro en el que acabáramos siendo menos humanos y más cyborgs. Ya es posible implantar los chips en las manos para desbloquear nuestra casa y no tener que llevar nunca la cartera encima, porque al parecer hay un chip para ello, lo que francamente me da bastante miedo. Y ahora Elon Musk está tratando de desarrollar un chip que puede ir en nuestros cerebros, que, entre comillas, se supone que ayudará a las personas con condiciones médicas. Pero, no sé, creo que tener nuestros cerebros literalmente conectados a un ordenador es demasiado black mirror para sentirse cómodo. ¿Qué sabe si alguien lo hackea? ¿Pueden lavarnos el cerebro literalmente y crear un ejército o algo así? No quiero averiguarlo. ¿Qué sabe si alguien lo hackea?